Hola, soy Jorge Cepeda Patterson y les comparto la columna que hice para el debate entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. En muy raras ocasiones, los debates entre candidatos son determinantes para el desenlace electoral, salvo que se encuentren los competidores en un virtual empate técnico en las intenciones de voto, lo cual no es el caso en la disputa por la presidencia entre las dos candidatas. Y sin embargo, hace tiempo que no se generaban tantas expectativas como las que hoy observamos respecto a la confrontación entre las dos candidatas que ha tenido lugar este domingo. Varios factores provocan este inusitado interés. Uno, el clima de polarización en el que vivimos. La política se ha convertido en un tema pasional incluso en el ámbito familiar y social, ya no digamos en el de las redes sociales. Pero sobre todo, la infoentretenimiento que se ha impuesto en las redes sociales convierte a los escándalos y a los memes de la campaña en material de consumo de amplios públicos que no necesariamente se trata de militantes o con posturas políticas específicas. Segundo, y para lo que valga, se trata de la primera confrontación presidencial entre dos mujeres y desde luego, una de ellas será jefa del Estado mexicano los siguientes seis años. Ese es un elemento de interés adicional para una parte de la opinión pública que no necesariamente sigue de cerca estos temas. Tercero, para la oposición es la última tabla a la cual aferrarse para mantener viva la esperanza de que todavía es posible modificar lo aparentemente inevitable. Para su desgracia, las encuestas se han mostrado indeclinables en la tendencia que otorga una amplia ventaja a Sheinbaum. Ningún atisbo de que vaya a cambiar en 50 días, lo que no ha variado en seis meses. Siguen separándolas entre 17 y 30 puntos según la encuesta que se consulte, pero ninguna de las empresas serias muestra que la distancia esté disminuyendo. De ahí la importancia desmesurada que el equipo de Xochitl ha depositado en esta confrontación, con la esperanza de que suceda un descalabro de Claudia de tal magnitud que rompa inercias y convenza a millones de haber vivido con la marca equivocada. Contra todas estas esperanzas hay, sin embargo, una realidad. Los debates son seguidos sobre todo por los más interesados en la política, que a su vez normalmente ya tienen asumida una preferencia previa. Pero ese no es el target al que quisieran llegar los candidatos en esta ocasión. Es a los indecisos y poco involucrados en el seguimiento de noticias y en general en la cosa pública. Pero se trata de un sector que no suele sintonizar los debates o lo hace muy brevemente. Por eso es que lo verdaderamente importante en términos mediáticos no es el debate, sino el post-debate. Es allí donde está la verdadera batalla. La manera en que los incidentes de la confrontación sean recogidos en diarios, noticieros, en radio y televisión, en programas de opinión, en columnas, en redes sociales, trascenderán las valoraciones que unos y otros hagan del desempeño de los contendientes, los trending topics de extractos supuestamente brillantes o más probable, pasajes poco lucidores o de plano deplorables. Son los que serán magnificados y difundidos en todos esos espacios. Cierto, los especialistas harán balances concienzudos sobre los aspectos sustanciales de lo que plantearon los candidatos. Pero por desgracia, lo que terminará haciéndose viral serán los comentarios ingeniosos, burlescos o humillantes que la comentocracia formal e informal hará respecto a una expresión, un gesto, un atuendo, cualquier cosa que alimente el anecdotario para la satanización pronta y fulminante. Por ello es que los candidatos se enfrentan el duro desafío, no solo de preparar los temas de fondo definidos para esta primera mesa, también deben conjurarle el riesgo de que una frase mal interpretada, una sonrisa fuera de lugar, una ironía mal entendida termine convirtiéndose en su peor pesadilla. En ese sentido, el reto es distinto para las dos candidatas. Ambas tienen fortalezas y debilidades, pero en el sentido invertido. Xochel Galvez tiene a su favor el hecho de ser oposición, lo cual ofrece un enorme material para echar en cara a la candidata oficial. Y es que el poder desgasta y genera cuestionamientos entre la población que la banderada del PRIAN habrá de explotar a fondo. Del otro lado, su desventaja en las encuestas y la necesidad de dar un campanazo a cualquier costo la obligarán a tomar enormes riesgos. Ya lo mostró en la polémica y contraproducente escena de firmar con sangre su compromiso con los programas sociales. Tendrá que ser agresiva para, con suerte, sacar a Sheinbaum de sus casillas o al menos hacerla ver mal, pero el riesgo de lucir excesivamente pendenciera, vulgar o poco presidencial está a la vista. Y estos adjetivos, recordemos, son justamente los que le echan en cara a López Obrador sus malquerientes. Las desventajas y ventajas de Claudia son las opuestas. Su enorme delantera le llevaría a desplegar una estrategia conservadora en el sentido de no correr riesgos. Sí mostrar solidez y sustancia presidencial, agudeza para no ser encajonada en una imagen de rigidez, pero siempre haciendo control de daños potenciales. Defenderá los logros oficiales, pero sin parecer sectaria o fanática ciega. Criticará, sí, la versión del país de los conservadores, pero es poco probable que dirija cuestionamientos concretos o personales a su rival. Cosa, por ejemplo, que sí hizo Clara Brugada en el debate por la Ciudad de México al estar sujeta a otro contexto. Del tercer candidato, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, poco que decir. Prácticamente una presencia apenas testimonial, salvo para ver a cuál de las dos candidatas favorecen o perjudican sus intervenciones, que serán del mismo tiempo que cualquiera de las otras tres. Las encuestas coinciden en que los votos destinados a Movimiento Ciudadano afectan sobre todo a Xochitl. Lo que Álvarez suba o pierda con este debate impactará a la candidata de oposición. Pero a estas alturas es irrelevante ese efecto, porque lo que pueda variar su escaso 5 o 6% que represente la intención de voto a su favor, difícilmente cambia las diferencias entre Claudia y Xochitl. Finalmente, habría que ver en qué medida gravita el curioso incidente sobre el tema de los hijos en las campañas sucias. Como sabemos, tanto Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, como Claudia Sheinbaum, expresaron su desacuerdo con la satanización en redes sociales del hijo de Xochitl tras la publicación de un lamentable video. Un gesto de descibilidad inusual en campañas que han chapoteado en el lodo. Me parece que fue bien recibido por la opinión pública. No sé en qué medida este gesto obliga a los participantes a hacer ajustes en el tono. Particularmente, si como pudiésemos imaginarnos, el cuarto de guerra de Xochitl Galvez había previsto un comentario a la yugular respecto a los hijos del presidente. Veremos cómo queda después de todo este incidente que se presentó en la semana. Eso y otros desenlaces es lo que se estará viendo en este primer debate. Muchas gracias.